La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias con su capítulo en Coatzacoalcos apoya a todas aquellas emprendedoras que buscan abrir un negocio establecido, pero sobre todo posicionar una marca, primero en la región sur del estado de Veracruz y posteriormente en toda la entidad, así lo explicó la presidenta del AMGE, Santa del Carmen García. En cuanto aquí, todo lo que ha sido este primer trimestre con las mujeres empresarias, te quiero decir que ha habido un repunte, muchas de ellas han estado creando nuevas empresas. Imagine un tamal que pueda preparar de manera casi instantánea, o un lugar donde pueda comprar hasta tres pesos de aceite o de frijol, por citar un ejemplo. Estos dos negocios forman parte de otros ocho que buscan posicionarse como marcas en el sur de la entidad antes de que concluya el primer semestre del año. Tenemos una que va a hacer tamales, pero no los tamales convencionales, sino que lo va a hacer en harina para que tú puedas llegar a tu casa, ponerlo en una vaporera y automáticamente el tamal va a estar comestible, esa es una. Tenemos otra señora que va a abrir una tienda de abarrotes, pero yo le podría decir al mini menudeo, te va a poder vender desde cinco pesos la cantidad de aceite, de frijol desde dos, tres pesos, cuatro pesos, porque dice que eso es lo que a ella le ha funcionado. Además de estos proyectos, se orienta a aquellas que quieran poner su negocio a pesar de no pertenecer a la AMGE. Mujeres de Las Chuapas, Cuychapa y del municipio de Nanchital se han acercado a la asociación para recibir capacitación en materia de micro, pequeñas y medianas empresas. Esperemos los resultados de esta marca y consumamos lo que Veracruz produce. En la cámara, Héctor Jauregui, con información de Enrique Burgos, Jonathan Márquez, Más Noticias.